Hola, soy Homero chino, soy Homero, pero Homero chino, soy Homero, Homero chino, Homero, vamos a tomar una cerveza, no puedo Barney, porque en China no tomamos cerveza, pero como que no Homero, no puedo Barney, porque no soy Homero, soy Homero chino, se me hacen conocidas las voces, Homero chino, Homero, vamos a ir a tomar cerveza, no Homero, no, por favor, no. Hola.